Pues no hubo preguntas y respuestas con cuestiones tan variadas como ¿A quién votaría yo en unas hipotéticas selecciones al Real Madrid? Sergio Arribas, la estrella del Castilla ¿Cómo solucionar la animadversión que padece Real Madrid en España? O Gakpo, ese delantero holandés del que hay rumores en torno al Real Madrid ¡Vamos a ello! Bueno, pues vamos con la primera pregunta que es de Agorintius Un clásico ya en esta sección que dice Hola Collins, se habla de que Arribas podría ascender al primer equipo la siguiente temporada Si esto es cierto y además vuelve Ibrahim y se queda Asensio ¿Te parecería necesaria la incorporación de Arribas? Saludos y enhorabuena por el canal Muchas gracias a Agorintius Y a ver, yo no es que considere que Arribas debiera subir la temporada que viene Lo que creo es que Arribas debía ser probado ya esta temporada Es decir, el Madrid tiene una tripleta titular teórica Que es Vinicius Benzema Valverde Que Valverde es el centro campista, sí, pero está jugando de extremo Y que dado que Karim está sufriendo una serie de lesiones consecutivas una tras otra Que le están manteniendo la mayor parte de partidos fuera Pues esa plaza la está ocupando Rodrigo Por lo cual tenemos un Vinicius Rodrigo Valverde El único cambio activo válido que tiene Real Madrid a esa tripleta Es Asensio No tenemos más delanteros Claro, ahora va a empezar una parte del campeonato De enero a junio Donde prácticamente, bueno y sin prácticamente Vamos a jugar cada tres días Copa de Rey, Mundialito, Supercopa de España Y Champions Más la liga el fin de semana Cada tres días Es imposible mantener este ritmo Con un solo cambio en la tripleta de ataque Es imposible Hazard y Mariano se han revelado esta temporada como Bueno, no esta temporada Se han revelado esta temporada como jugadores que no están ya En el caso de Hazard ya al nivel de Real Madrid En el caso de Mariano prácticamente desde que llegó Creo que sería interesante Tanto Arribas y Añado y Álvaro Rodríguez del filial Pues subirlos y probarlos a 1,9 Y Arribas pues en esa función de jugador de banda A veces un segundo punta o media punta por detrás del punta Un poquito en la función que hace Rodrigo Arribas está siendo Yo no sé todavía Si Arribas es un jugador para la primera plantilla de Real Madrid Porque eso se ha de probar O sea, eso hasta que no lo testas No lo sabes Estamos cansados de ver jugadores que lo petan en el Castilla Luego suben al primer equipo Y en el nivel más top no les llega ¿Qué va a pasar con Arribas? Pues no lo sabemos También tengo que decir otra cosa Incluso porque hay gente que dice Bueno, es que a mí no me gusta No me termina de convencer a Arribas Lo cual es sorprendente con la temporada que está haciendo Pero lo he escuchado Como jugador, su perfil Mira, pues ni siquiera en esos casos Podemos tener la certeza De que no vaya a triunfar Porque también sabemos Hemos visto ejemplos de jugadores Que en el Castilla cumplían Que no eran jugadores Que estuvieran tirando la puerta abajo Y luego han dado el salto al primer equipo Y han rendido muy, muy, muy bien Lo hemos visto en el Real Madrid con Nacho El bueno era Alex De los dos hermanos El bueno que dijo Mourinho Indiscutiblemente va a ser titular de Real Madrid algún día Alex Fernández Hoy en el Cádiz Pues no Y nadie Y casi nadie confiaba Que Nacho fuera a ser un jugador De la primera plantilla del Real Madrid Pues ahí lo tenemos Va a acabar Prácticamente todas Bueno, prácticamente no Va a ser un One Club Man Va a ser un hombre Que comience y acabe su carrera En el Real Madrid Y dando un rendimiento excepcional Lucas Vázquez Es un jugador que tampoco Se salía en el Castilla Era un buen jugador Pero ha sido un jugador muy importante en el primer equipo Por lo tanto Hay que probar Pero sobre todo hay que probar en estas circunstancias A veces no hay encaje para este tipo de jugadores Porque la exigencia es muy alta Y no encuentras en qué momento puedes darles esa oportunidad Pero es que ahora se dan todas las circunstancias Tienes a tu gran estrella Que es delantero-centro Lesionándose cada dos por tres Tienes a un solo cambio válido Que es Asensio Tienes a dos que prácticamente no cuentan O sea, ni rinden ni cuentan para el entrenador Pues qué mejor momento Para empezar a dar ocasión a estos jugadores Como Álvaro o como Arribas Arribas es un jugador Que por perfil Muchos dicen que va a encajar más Como interior incluso Como interior con proyección Con llegada Que no como delantero Hay quien no lo ve de extremo Por una cuestión física De condición física Bueno Puede ser Puede ser que le falte físico Pero hay que verlo Los mismos podrían haber dicho eso De Lucas Vázquez Entonces hay que verlo Hay quien dice que De delantero Delantero no le veo De nueve Pero sí La posición por detrás del delantero Y hay quien dice Pero es que esa posición De media punta De segunda punta En el Madrid no existe Pues mira Precisamente en el Madrid Ha empezado a asistir Esa posición De detrás del nueve Con Rodrigo Que es la ideal para Rodrigo Y está jugando ahí Con Karim por detrás Del francés De maravilla El brasileño Bueno pues igual Arriba se le puede encajar ahí También se le puede dar momentos Por banda derecha Pero hay que probarlo No sé si le falta físico No sé si le falta Sé que tiene muchísimo gol Que es un jugador Que para no ser un jugador de área Pues bueno Marcó 15 goles el año pasado Sin ser un jugador de área Y este año lleva 8 en 14 partidos Es decir Estamos hablando de un jugador Con muchísimas asistencias Estamos hablando quizá Si no el mejor Uno de los jugadores más relevantes La temporada pasada Y esta temporada En su categoría No en el equipo En su categoría Hay que probarlo Porque es el momento Brahim y Asensio Si se quedan Ya veremos Yo lo que tengo la impresión Es que Brahim y Asensio Van a ser Uno u otro Es decir Que si renueva Asensio Se venderá a Brahim Y si no renueva Asensio Pues volverá a Brahim Entonces Ya veremos Pero insisto La respuesta a esta pregunta No depende tanto De lo que suceda Con Asensio Y con Brahim Sino De que lo prueben Y han de probarlo Ya Porque es que además Lo necesitamos Siguiente pregunta De Cibico Dice Parece que el antimadridismo Está más fuerte Que nunca en España Desde aficiones Equipos Árbitros Instituciones Prensa nacional Y selección Sin criticar Sin criticar La política De cantera global ¿Crees que la prácticamente Nula relevancia De titulares Y banquillo nacional En el Real Madrid Contribuye muchísimo A este fenómeno? Tener ese jugador Canario Cebriano O Canón Andaluz Manchego Relevante de verdad No nos haría ganar simpatía En nuestro país Saldo arbitral Prensa Caza a Vinicius Ligas robadas No es poco Lo que nos perjudica Este hecho Es magnífico Tener a Valverde Vinicius Rodrigo Militao Pero Hilos Pedriga Vía Araujo De turno ¿No debería Real Madrid Reforzar La búsqueda De cantera Dentro de España Y si sale Sobre todo Ponerla Bueno De Cibico Primero vamos a poner Araujo En su sitio Que es uruguayo ¿Vale? Pues lo demás Tiene Comprendo tu pregunta Vamos a ver Suceden varias cosas Primero El objetivo De Real Madrid No es Caer sin Simpático El resto De España El objetivo De Real Madrid El primero Es ganar Y luego Ya el segundo Es ganar Y en tercer lugar Es ganar Por lo tanto Lo de hacer Acciones Para Caer bien Pues como que no Tampoco hace falta Caer mal Si que entiendo Que es Bueno No es negativo O es algo natural El hecho El hecho Que intentes Tener a los mejores Jugadores De tu zona De tu ámbito ¿Qué sucede? Sucede fundamentalmente Varias cosas La primera es Que no te los venden O sea Que hay una serie De equipos De élite Como son El Barcelona Por razones obvias El Atlético Madrid El Valencia El Sevilla Incluso Villarreal Y ya Y bueno Pues prácticamente eso Te he citado A los Equipos Que prácticamente Luchan cada año Por la Champions Junto con el Real Madrid Barcelona Atleti Sevilla Valencia Bueno Valencia no Pero Villarreal Otros años en Valencia Si Pues esos equipos No te venden jugadores Esos equipos Entre sí Se venden jugadores Y al Madrid no Y pasa que no les hemos hecho nada Bueno Les hemos ganado Esa es la cuestión Si es que La 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 De que muchos de estos equipos Según que momentos De su historia Reciente El Barcelona Oraleti Siempre Pues Se han visto En duelos De tú a tú Con el Real Madrid Puntualmente En los últimos tiempos También Sevilla También Valencia Antes Y también Villarreal Pues al verse Enfrentados Al Real Madrid Deportivamente Y bueno Pues haber cosechado Unos peores réditos Deportivos Porque el Real Madrid Suele ganar Generalmente Más que los demás Pues te has ganado la enemistad De esta gente No les hemos hecho nada Nada Al revés Porque nosotros Si les vendemos jugadores ¿Quién lo cachondo? O sea Les vendemos jugadores Al Sevilla Al Aleti Al Valencia Al Villarreal Ellos a nosotros no Solo pagando la cláusula Es muy difícil Captar gente Cuando no No te dejan Tener Producto nacional Con respecto a la cantera Yo no sé Si hemos tenido Un problema De captación De talento Lo que sí Me da la impresión Es que el Madrid En los últimos años Al menos Lo que está detectando Es que El talento joven Que hay fuera Sobre todo En países Como Brasil Y Francia Es superior Al español Y me hablaréis De Gabi Me hablaréis De Pedri Me hablaréis De... Algunos se te escapará Evidentemente Y podemos hablar De otros jugadores Que están ahora En la selección española Y diréis Bueno, si es que Solo tenemos Asensio Pero bueno Es que el nivel de España Es el que es Y estos jugadores Al menos hasta el momento No sé Igual a la ganan En el Mundial Pero Al menos hasta el momento No han demostrado Ser competitivamente Tops Y pueden serlo Pueden serlo Por ahora No lo han sido Y la prueba La tenemos En un Barcelona Pues que Ya no vale Lo del año pasado Que si no tenían Plantilla Pues un Barcelona Con Lewandowski Con Belé Con Araujo Con Koundé Ese Barcelona No ha podido Pasar de fase De grupos De la Champions League Con Gaby Y con Pedri Y Gaby y Pedri Cuando han jugado Esos partidos No han rendido De forma top Como si han rendido De forma top Vinicius Rodrigo Chouameni El propio Camarín De los minutos Que ha jugado Ya ni te digo Militao Y ya ni os digo Fede Valverde Entonces Estos jugadores Han demostrado Que pueden ser Pueden rendir A un nivel competitivo Más alto Que desde luego Cualquier canterano De Real Madrid Que ha tenido Madrid En la cantera Y mira que los ha tenido Buenos Algunos han triunfado Fuera La gente habla Pues que si Sarabia Que si Parejo Que si Es que Parejo Es muy bueno Y Sarabia Es muy bueno Y Llorente El de la Ético Madrid Es muy bueno Pero aquí No están A un nivel Madrid No están A ese nivel Supertop Entonces Esa es la cuestión Que son buenos Los canteranos Si Pero es que No llegan A ese nivel Que el Madrid Se encuentran Las canteras De Francia Y Brasil Sobre todo Y a mi me parece Que ya no es una cuestión Tanto técnica Como física Yo creo Hay mucho No digo que sea todo Pero si creo Que hay una cuestión física Que en el fútbol español No estamos dando jugadores De un potencial físico Porque Pedri es una maravilla O sea Solo hay que verlo Y que no lo diga O no lo vea Pues tiene un problema Físicamente Entonces yo lo que veo Es que el fútbol Cada vez pesa más El aspecto físico Y que el Madrid Se está encontrando A ese tipo de jugador Que combina Esos dos factores Técnica y físico En Brasil Y en Argentina Ay perdón En Brasil Y en Francia He dicho antes Argentina Espero haber dicho Francia Me refería a Brasil Y Francia En España No se está encontrando ¿Qué es lo que está fallando? No lo sé Pero esa es la cuestión Entonces ya te digo Yo no creo que el Madrid Haya hecho Una mala labor De captación El Madrid Ha ido a por los mejores Y se da la circunstancia De que los mejores No eran de aquí Eran de fuera Ya está Siguiente pregunta De Andrés S Que no sé Que es la S Pascua Hablando de Florentino Y unas próximas elecciones Formula la siguiente hipótesis En este citado Proceso electoral Se presenta El actual presidente Teniendo los fichajes Atados de Haaland Hendrick Y Bellingham Por lo tanto Es un supuesto hipotético Lo que estás planteando Andrés Por otro lado Otro candidato Asegura Con papeles en la mano Que puede Y tiene la potestad legal De inhabilitar De por vida A Rouras Y a Tebas Y todo su entramado Pregunta ¿A quién votarías? Votaríais Entiendo que la pregunta Por lo tanto Votarías Los que seáis socios Socias Bueno Vamos muchos puntos Aquí Primero No soy socio Ojalá Punto número 2 Creo que Florentino No se va a presentar A las siguientes elecciones Pero bueno Como Como es una hipótesis Pues seguimos con el juego ¿Vale? Yo creo que Florentino Ya es el último mandato Que está Creo Creo A ver si nos sorprende Pero él siempre ha dicho Que acababa el estadio Y lo dejaba ¿Vale? Entonces ya veremos Pero seguimos con el juego ¿Qué elegiría? ¿Elegiría un presidente Que trajera a Haaland Hendrick y Bellingham O a uno que Me desactivase A Rouras y Tebas? Vamos a ver Por partes Primero Creo que un presidente Es algo más Que fichar a una serie De jugadores O que desactivar A Rouras o a Tebas Como me estás planteando tú Considero que la labor De un presidente Más importante Es dar estabilidad A la institución Lo que está haciendo Florentino Lo que a veces Tanto nos cabrea Pero que es que Él hace bien Somos nosotros Los que nos comportamos De una forma pueril Por eso somos aficionados Porque no tenemos Un control Sobre nuestras emociones Pero un presidente Tiene que dar estabilidad Un presidente Se tiene que ocupar De que la institución Sea muy fuerte Económicamente Que tenga unas infraestructuras Admirables Que tenga una Estabilidad Ya digo Económica Y social Por lo tanto Yo Primera pregunta Primera respuesta Yo votaría a alguien Como Florentino O a Florentino O a alguien como Florentino Para que hiciera aquello Que yo no estoy pidiendo Porque yo soy de los que pido Los fichajes ¿Vale? Pero eso es al que votaría Y entre esos dos supuestos El de los fichajes El de Que me traiga A estos tres O al que desactive A Rouras o a Tebas A ver Siempre voy a dar Más preponderancia Al peso A lo que sucede En el terreno del juego Que no a lo que sucede Fuera Pienso que Tebas No tiene tanta Incidencia Porque de hecho Dices entramado De Tebas Si es que En entramado De Tebas Tebas es una Con perdón Una mosca cojonera Que está todo el día Tocando las narices Con declaraciones Realmente Su incidencia Por ejemplo En el ámbito arbitral No tiene Mano Ahí podrá ser Rubiales Es un ámbito De la federación española Que son sus enemigos O sus adversarios En este ámbito futbolístico Pero Tebas No tiene mano En los árbitros Entonces Lo que puede hacer Tebas Precisamente es En unión Con Rouras Entonces Si que pueden malmeter Con el tema De los horarios Con el tema De Bueno Pues del bar De lo de las imágenes Que hemos discutido A veces Llegan No llegan Puede tocar las narices Con el tema De la superliga Y Pues torpedearnos El proyecto De Pues de crear Una nueva competición A estos niveles Puede actuar Tebas O puede Por ejemplo Habilitar A que un equipo Nuestro rival Pues pueda tener Unas opciones De reforzarse Que no tendría A lo mejor Si hubiera un cumplimiento Más estricto De las normas ¿Vale? Pudiera ser Pero esa es su incidencia Ya está Rouras O Tebas A través de Rouras Si que creo Que tiene más incidencia Porque Uno de los grandes problemas Que tiene el Madrid En muchos ámbitos En muchos órdenes O a muchos niveles Es el tema Mediático Y cómo afecta Ya digo De forma Múltiple El tema Mediático Genera Antimadridismo El tema Mediático Influye En los árbitros Yo os digo Que yo no creo Que los árbitros Se hayan reunido Y hayan dicho Vamos a putear A Vinicius Nosotros no Los árbitros Se ven influidos Por esta corriente Mediática Que está Machacando a Vinicius Que está comportándose De una manera Pues infame Con Vinicius Tratándole como Un provocador Cuando es una víctima Cuando Bueno Callando Cada vez que Vinicius recibe Insultos racistas Que no ha sido Ni una Ni dos Ni tres Pues silenciándolo Cuando Amplifican al máximo En otros casos O en el resto de casos Callando O incluso Pasando por alto Que los rivales Digan que van a por él Bueno Pues ese contexto Mediático Es el que acaba Incidiendo En que los árbitros La tengan Pues cruzada Que tengan cruzada Al jugador Y Igual que eso Pues influyen Muchos órdenes Ya digo En el antimadridismo En el hecho De que Bueno Pues Hayan factores competitivos Que por ese contexto Pues que Por ejemplo Lo que hablábamos En otra pregunta anterior Que no nos vendan jugadores Es que se ha generado Aquí un ambiente De contaminación De toxicidad Hacia Real Madrid Tremendo Y en eso Rouras ha tenido No digo que sea el único No es el único Pero ha tenido Vamos Una responsabilidad Altísima Aún así Yo prefiero Tener un equipo fuerte Depender de mí Que no debilitar A mis rivales Si entiendo Que Rouras Es mi rival Por eso Siempre apostaré Más Por el hecho De que Pues que tengamos Refuerzos Creo que lo de Haaland Hendrick Y Bellingham Es Excesivo A lo que tenemos ahora A menos de una atacada De una atacada Me parece excesivo Y creo que Esto es una impresión No es información Simplemente es una impresión Yo creo que La apuesta de Real Madrid Va a ser Cerrar ya a Hendrick Como nueve titular De Real Madrid Por muchos años Que Madrid no va a fichar A Haaland Que Madrid no va a intentar A Haaland Y no va a intentar A Mbappé Y que la apuesta de Madrid Es Hendrick Y es Bellingham Y va a intentar Igual que va a cerrar Y va a intentar Cerrar a Hendrick Ahora Para que llegue En 2024 Va a intentar Fichar a Bellingham Ahora Pues un poquito En el relevo De Madrid Que ya sé Que no juega Como Madrid Que es un jugador Mucho más vertical Pero Si para cumplir Su función Porque el Madrid No va a encontrar Un Madrid Ni va a encontrar Un cross Tendrá que jugar De forma diferente Y Bellingham Si es ese interior Que quiere Real Madrid Pues para Un poquito Para hacer Del enlace Entre Entre Medio campo Y delantera Es un jugador Una calidad Impresionante Y es la apuesta Del Madrid Vamos a ver si lo consiguen Porque sería este verano Si para la temporada Que viene Y bueno Pues yo apostaría Por eso Evidentemente Antes que no Lo de Rouras Que Como he dicho No solo Rouras Entonces van a estar Dando por saco Si no Rouras Va a ser otro Entonces Pues eso es lo que Tenemos Pero votaría Florentino Otra pregunta De Andrés Torres Mi amigo Andrés Torres Que hay Andrés Despechados Por Mbappé Y con Haaland En el City ¿Cómo verías A Gapko En el Madrid Codings Está haciendo Un mundial Muy interesante Pues amigo Andrés Resulta que es que No he seguido El mundial No estoy siguiendo El mundial Y apenas he visto A Gapko Si te soy sincero Lo he visto En un vídeo De estos De Highlights Hace tiempo Que sonó Hace tiempo Por el Madrid Y lo vi Bueno claro Muy bien Pero es que Parece bueno Ahí hasta Hasta mi abuela Entonces No es muy No es una referencia Muy válida Entonces Si Que conozco a gente Que sabe mucho De fútbol A muchos Que saben mucho De fútbol Justamente Cuando Surgieron Esas Rumores En torno A Gapko Y el Real Madrid Pregunté A algunos De estos Amigos Que son más Entendidos Y me hablaron Muy bien De él Es cierto Que me dijeron Que no Que muy bien Pero que no Lo veían En ese último Eslabón De élite De mi ver Real Madrid Curiosamente En un chat De Bueno De los que más Frecuento En Whatsapp Estos días Una de esas personas Jesús Mi amigo Jesús De Vancouver Me comentó Que Precisamente En este mundial Había validado Que Bueno Eso que él Echaba en falta De Gapko El hecho De que Verlo En un En un Contexto De superélite Un mundial Y Él decía Bueno Pues está respondiendo Es decir Es la primera vez Que él se ve En estas Que él se ve No ya En la liga holandesa Donde Él va Pues Sobradísimo Pero Habían dudas De cómo va a responder Este chico En otros contextos Competitivos Bueno Pues decía Este es un nivel De máximo De máxima altura Y Y ahí lo tenemos Respondiendo muy bien Y además jugando De delantero Que por lo visto De nueve Que es donde Le está colocando Van Gaal Y que por lo visto Ya digo No lo he visto Más que en un vídeo De Jugadas Destacadas Y Pero por lo que me habían dicho Él no estaba acostumbrado A jugar De nueve Y ahora está jugando De nueve Y lo está haciendo Muy bien Vale Bueno Desde Lo que puede aportar Una opinión De alguien Que no ha visto A un jugador Sí que puedo decir Ya digo Puedo aportar Lo que sí Que me han dicho Gente que le ha visto Que le ha seguido Más al detalle Y sobre todo Me parece que es un perfil De jugador Que podría adaptarse A una A un fichaje De transición ¿No? O sea que pudiera Igual pudiera ser Si un jugador Para fichar en invierno O para fichar en junio A la espera De que en 2024 Llegue Alguien más Con mayor Relevancia O mayor potencial O que se le presuma Un Bueno Un 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 jugador De mayor peso ¿No? Me cuesta En estos términos De Hendrick Porque tiene 16 años Pero parece que el chico Apunta mucho Pues igual Pudiera ser una alternativa Fichar No a Gapko Quiero decir No concretamente a Gapko Pero sí a un perfil Gapko Sea Gapko U otro En invierno O en junio Y luego Pues en 2024 Que viniese Hendrick ¿Que viene Haaland? Pues oye Pues mejor Mejor O sea que Cuesta verlo Cuesta verlo Pero ya digo Por perfil De tipología de jugador Es un jugador Que no Puede hacer de bisagra Puede ser compatible Con otro delantero En la plantilla Y eso va muy bien Entonces Pues fenomenal Adelante Un saludo Andrés Ay cuando no esté Florentino Como lo vamos a echar de mena Acordaos